...trámites para las plantas de palmito y también de piña en el departamento de Cochabamba, sobre todo los trámites para su certificación. La planta procesadora de piña y palmito, ubicada en el municipio de Puerto Villarreal, específicamente en la localidad de Ibirgarzama, que procesa piña enlatado. Y la otra planta es la planta procesadora de palmito, ubicada en el municipio de Xinaota. Para el funcionamiento de estas plantas se deben ver tres aspectos, los cuales son obreros locales, que no pasan los 26 años teniendo el 60% como mujeres. El segundo aspecto es el mantenimiento de las máquinas con mano de obra también local. Y el tercer aspecto es la recolección de materia prima con usos y costumbres de los sectores. El año pasado, el año 2023, Insumos Bolivia ha acopiado materia prima piña y palmito de los productores locales por un valor de 3.38 millones de bolivianos. Y este año, ya prácticamente haciendo coordinaciones, un trabajo de equipo y nuestro trabajo de nuestra gerencia de comercialización, vamos a prácticamente duplicar los niveles de acopio. Y en este caso vamos a favorecer a los productores por un valor de 7 millones de bolivianos. Se destacó que Insumos Bolivia cuenta con todas las certificaciones necesarias para garantizar la calidad y la salubridad para el consumo en el territorio nacional. Por ello, se cuenta con el ISO 9001 y de buenas prácticas de manufactura.